Enhorabuena, fuerte el aplauso para Ashley que estamos festejando por acá sus 15 años La gente que se dio cinta por acá, nosotros empezamos, le debemos las mañanitas en punto de las 12 Arrancamos con las mañanitas De acá con los monitores nomas, si te hace mucho gusto de todo Empezamos a la meño, se dice más o menos Así la tempranera Vida mía que estoy queriendo, por eso vivo penando Como no te puedo ver, yo te lo digo cantando Soy el hombre enamorado que por ti anda vagando Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Seré el hombre más feliz cuando sepa que me quiero Por eso vivo penando mi florecita ranchera Música A vencita consentida no me dejes de querer Cuando el destino nos junte me quita de padecer Ya te despide tu amante que te ofrece su querer Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Seré el hombre más feliz cuando sepan que me quiero Por eso vivo penando mi florecita aranchera Ok, buenas noches, tengan todos ustedes por acá Por acá somos alameños de la sierra Mucho gusto por ahí de muchos Continuamos por acá felicitando a Angie Vizcarra Con mucho gusto, continuamos Claro Ok, ok, pues buenas noches por acá tengan todos ustedes Vamos a seguir continuando a la mesa de la sierra Ok, continuamos con mucho gusto Dicen los ojitos bonitos Gracias, Miramar μ ¡Gracias! 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 Cualquiera se apasiona y se enreda 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 y se enreda. Música Que tienen esas hojas que el sueño se me va Música Tan sana defensa Que lleguen a otros labios y le empiecen a besar Música Buenas noches Porque sonido a mis amigos les conté que en el amor ni con la pena me alejilan Que pa' probar de mis años me olvidé y me faltaron los tragos de leche humillada Música Y que hay momento en que he deseado hasta tu muerte Música Siempre te voy a recordar Música Música Y que en sus labios fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momento en que deseado hasta tu muerte Música Siempre te voy a recordar Música No te he dejado de adorar Música Y que en sus labios Música Y que en sus labios Música 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 Y a la sombra que daba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar mi amor Música Música Por saber que se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Música Música Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé en qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Música 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 Tres cartas ya van que te mando Y de todas ellas yo las tengo a contestación Música Música Será porque no las has leído Porque no te causan ninguna mortificación Música Música Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Música 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 Aguanta corazón hacia el cobarde Música 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 Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Música 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 ¿Te ha quedado? Pues aguanta corazón. A ver cómo sale. Sean bienvenidos todos con mucho gusto. Por acá la veño de la sierra que dicen pariente. Y ya no vuelco más a paz. Por acá la veño de la sierra. 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 Y en mi corazón yo siento. Por acá la veño de la sierra. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero estoy al cien Siempre es el mismo a dilema El rico es el tema Siempre va de al cien Aunque es triste andar sin un peso El trigo y el queso son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya le dije el rezo de la vida ruina Hace pared y dice Ven y ven y ven Con leche y mi vida para para darme un mil de besos Porque te amo tanto y tanto Que suspiro más por ti Con leche que me llevo a tu ganas de coraje Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con la vida y el amor Se robó mi corazón Con leche y mi vida para para darme un mil de besos Porque te amo tanto y tanto Porque te amo tanto y tanto Que suspiro más por ti Ven y ven y ven Ven y ven Si mi vida para para darme un mil de besos Porque te amo tanto y tanto Que suspiro más por ti Con leche y mi vida para para darme un mil de besos Con leche y mi vida para para darme un mil de besos Porque te amo tanto y tanto de la sierra continuamos con más de los días por acá los 15 de de así vizcarra con mucho gusto continuamos continuamos con más melodías con mucho gusto por acá las vengan de las sierras y bienvenidos todos que están dando cita acompañando por acá se vizcarra con mucho gusto se llama caray con mucho gusto y dice pariente si nosotros nos hubiéramos casado aquel día cuando yo te lo puse que te lo puse Caray, cuando te tovés, caray, cuando te tovés. Caray, cuando te tovés, caray, cuando te tovés, caray, cuando te tovés. Cuando te tovés, caray, cuando te tovés, caray, cuando te tovés. 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 ¡Ay, qué doy caray! 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 Otra canción me pegaron Yo le dije qué pasó Y le dijeron por qué ¡Ay, qué doy caray! ¡Ay, qué doy caray! ¡Ay, qué doy caray! Ahí quedamos pues con esa bonita pieza Vamos a mandar una canción más Tengo un serio problema contigo Pues no quiero que me mire tan solo un amigo No sé si eres o no eres perfecta Pero me tiembla la siena y no quiero parecer desesperado Pero es que hace tanto tiempo amor que yo estoy de ti enamorado ¡Ay, qué doy caray! 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 Y no quiero parecer desesperado Que yo soy de mi amor Y no quiero parecer desesperado Que yo estoy de ti enamorado Dame un minuto O en cada segundo Te voy a decirte Sesenta razones fuerzas Quisiera pensarte La vista completa Si me lo permites, hoy vengo a decirte, mi amor es que me gustas Dame un minuto y cuenta los segundos, te voy a decirte Que senta razones, cuente que te sientes, que sigo esperando Quisiera esperar, la vida completa, si me lo permites Hoy vengo a decirte, mi amor es que me gustas De pieza a cabeza Aunque con permincito así, mi amor Que senta razones, cuente que te sientes, que sigo esperando Ok con permincito, ahora una buena felicidad es Ashley Vizcarra Ahorita volvemos Besamos, se dice pariente Música Dice que soy mujeriego, tal vez si tengas razón A mi me gustan los buenos, 100% con cristoncias morenas Son guaritas sin importar el color A la vida me la llevo, a bailar este conmigo Música Y qué pasó con las tomas, porque se estaban cerrando Porque no llegaron luego, es que se estaban pintando Así las quiero bien, tienen y también que la arreglar Para que vaya el masivo, a cortarse la chocada Música Y esa vida es muy bonita, y hay que saber lanzarlo Con dinero es el dinero, la vida hay que disfrutar Eso tenga lo presente, no se les vaya a olvidar Así que digan mis compas, por eso hay que festejar Música Y qué pasó con las tomas, porque se estaban cerrando Porque no llegaron luego, es que se estaba pintando Así las quiero bien, tienen y también que la arreglar Para que vaya el masivo, a cortarse la chocada Ok, ¿dónde vamos? Hombre de acción y dice Música Siempre en el cámara roja, en el cosito de los niños La cabina y el calé, donde quiera me paseo Las brevitas, las bocanas, así como me divierto Las brevitas, las bocanas, así como me divierto Las mujeres son mi luchas, las obras de adoración Y los carros son mi joven, pasenme en el malecón El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción Música Cuando yo viajo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar En la residencia de los yates, nomás los soy lamentar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Así me he visto seguido, como la raza pesada Así me he visto seguido, como la raza pesada Ok, continuamos con más melodías por acá de las veñas de la sierra Así es, pariente, por acá mandamos más Se llama el arremangado, dice Fah Música 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 Quedamos por ahí con los corridos de Alameños de la Sierra, con mucho gusto, continuamos, vamos a continuar, por acá mandamos otra que lleva por nombre, él le va a decir. Por más que trato de olvidarte, no, 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 sigue ese mi pensamiento, sigue el momento en mi ser, aunque no quiera en ti siempre me había pensado, y deseando a que mis ojos, hoy a que vuelvan a ver, yo no sorprendo, porque siempre te recuerdo, que el amor es un pasado, ya encerrado en el ayer, no sé, no digo en ti siempre me desanjera, y quisiera nuestra guerra, otra barra emerger, recuerdo, raraереalmente, 그거 me ha dicho, no, 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 no. No tuvieras más que a mí Era imposible No tienes quien te quiera Al igual que en tu lado Tengo quien me quiera a mí No tengo quien me quiera Para lograrte Si tú supieras La que me empezó yo siendo De por esto hay que corriendo No tuvieras hacia mí Pero imposible No tienes quien te quiera Al igual me encuentro Ya lo tengo quien me quiera Quedamos con mucho gusto Por ahí de las grabaciones De las veñas de la sierra Se llama Imposible Continuamos Se llama la copia del muerto y el hombre Y dice más o menos Así es pariente ¡Suscríbete! 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 Atena a mi hijo la cumbia Y el muerto se fue a bailar ¡Ay caballero! ¡Eso resulta! Apena a mi hijo la cumbia Y el muerto se fue a derronar ¡Ay caballero! ¡Eso resulta! Apena a mi hijo la cumbia Y el muerto se fue a derronar Música 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 Andaba mi mamia María, se cabía de los árboles, comiéndose a los patán, con todos los apóstoles, comiéndose a los patán, con todos los apóstoles, comiéndose a los patán, con todos los apóstoles. Música 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 Música